El 2021 cierra con cifras preocupantes de feminicidios en Nicaragua, según organizaciones de mujeres. Estamos casi terminando el año y tenemos 68 femicidios y más de 120 intentos de femicidio. Bueno, lamentablemente casi 100 niños y niñas han quedado sin madre a consecuencia de la violencia machista y no vemos ninguna respuesta adecuada por parte del Estado frente a una situación que es crítica. O sea, estamos hablando de casi 70 mujeres que han sido asesinadas por hombres que en la mayoría de los casos tenían relaciones afectivas o parentales con estas mujeres. Es decir, estamos hablando realmente de un problema grave. Y luego sigue el grave problema del abuso sexual que se comete contra las niñas y los niños siendo las niñas las que tienen, digamos, el peor, las que cargan con el mayor peso del abuso sexual. Aunque no tenemos cifras oficiales porque sistemáticamente han sido ocultadas por parte de las instituciones públicas. Explican que hay muchos retos trazados para el 2022, entre ellos continuar defendiendo los derechos de las mujeres víctimas del machismo. El primer reto es que podamos tener, que se nos respete la libertad de asociación, la libertad de organización, la libertad de expresión y la libertad de movilización. Porque somos organizaciones de, digamos, somos redes, somos colectivos que estamos haciendo un trabajo que no hace nadie, que no hacen otras organizaciones y que no está haciendo el Estado. De tal manera que hacemos un trabajo sumamente necesario de prevención, de sensibilización, de incidencia y de apoyo a las víctimas de la violencia machista. El Estado tiene la obligación de acuerpar, de respaldar, de respetar el trabajo que realizan las organizaciones de mujeres en este país. Entonces, el gran desafío para empezar es esto. Y claro, los otros desafíos tienen que ver con la posibilidad de poder seguir incidiendo tanto en la sociedad para que tome conciencia de la gravedad de la violencia machista y para que asuman responsabilidades en la prevención, porque eso no es un problema solo de las mujeres, es un problema que solo lo vamos a resolver si hay voluntad de los hombres también de cambiar. Marcos Medina, Noticias 12.